¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les voy a enseñar a cómo cambiar la contraseña en nuestra cuenta de Ubisoft. Primero que nada lo que hay que hacer es de que nos vamos a ir a Ubisoft. Yo en esta ocasión les voy a dejar este link en la descripción de este video. Ustedes abren e inician sesión y nos vamos a ir aquí a donde tenemos este personaje. Nos vamos a ir aquí donde dice administración de la cuenta. Ya que estemos aquí en administración de la cuenta lo siguiente que hay que hacer es de que nos vamos a ir aquí a la opción que dice Información de la cuenta que es este de aquí. ¿Sale? No, perdón, en seguridad. Nos vamos a ir en seguridad. Ya que estemos aquí en seguridad nos vamos a ir aquí a donde dice contraseña. ¿Sale? Y nos vamos a ir a donde dice cambiar. Aquí nos pregunta, nos dice que enviaremos, que enviarán un enlace para nosotros cambiar la contraseña y le vamos a dar a enviar. Dice que ya se ha enviado, le vamos a dar entendido. Vamos a abrir nosotros nuestro, vamos a abrir nosotros nuestro correo en el cual es este de aquí. Y que se nos ha enviado, se nos ha enviado una solicitud de cambio de contraseña. Vamos a abrir este de aquí. Entonces dice, haz clic para restablecer tu contraseña. Le vamos a dar aquí y nos aparece esto. Entonces aquí dice que vamos a introducir la contraseña nueva. En mi caso pues es esta de aquí. Introducimos la contraseña nueva, pero la contraseña no debe de tener de más de 16 caracteres. Entonces ahí está. Ponemos nuestra contraseña y volvemos a confirmar nuestra contraseña. Le damos aquí en el ojito para ver qué letras pusimos. Y chequemos que las dos están correctamente bien. Y le vamos a dar en cambiar. Y se nos ha cambiado lo que es la contraseña. Ya sabes que si te gustó el video, pues dale like. Bueno, aquí vas a poner tu usuario. Y vas a poner la nueva contraseña. Vas a dar iniciar sesión para ver que si hayamos cambiado correctamente lo que es la contraseña. Y si cambiamos correctamente. Ya sabes que si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.